Hola, muy buenas tardes. Estamos nuevamente en esta serie de entrevistas que hemos titulado Periferias de la Imagen para el Centro Cretano de la Imagen. Esta serie de entrevistas tiene como objetivo reconocer e identificar, además de las trayectorias y los quehaceres de algunos agentes que están en la periferia de la imagen, quiere decir que no son propiamente autores o no únicamente son autores o creadores de fotografía, pero bien que han construido sobre su quehacer discursos, opiniones, reflexiones respecto de la disciplina y de la fotografía en general. En esta tarde tengo la oportunidad y el enorme gusto de saludar a Juan Antonio Molina. Y bueno, Juan Antonio, muchísimas gracias por atender a mi llamado, a mi solicitud de entrevista. Y quisiera comenzar la misma con la pregunta de, pues, ¿cómo fueron los inicios de tu trayectoria? ¿Qué estudiaste? ¿Por qué decidiste estudiar eso? Y después, ¿cómo fue tu camino hacia la fotografía? Hola, buenas tardes. Es un placer, sí, como siempre, conversar contigo. Bueno, lo inicio de mi carrera, bueno, yo estudié Historia del Arte en la Universidad de La Habana, en la Facultad de Artes y Letras de la Universidad de La Habana, me gradué en el año 90. Y ahí mi trabajo de tesis fue sobre la fotografía en el contexto del arte cubano de los años 80, digamos, de 1978 a 1988. Me interesaba mucho el lugar de la fotografía y su utilidad para la construcción de discursos artísticos no realizados necesariamente por fotógrafo. Esta era más bien, en aquel entonces le llamábamos fotografía manipulada, este, aquí en México se le ha tratado como fotografía construida, otros, otros adjetivos, ¿no? Pero básicamente se trataba de investigar primero por qué el arte contemporáneo se sentía atraído por la fotografía. En segundo lugar, ¿qué impacto tenía eso en el arte contemporáneo, la relación con la fotografía? ¿Qué impacto tenía? ¿Qué utilidad tenía? Y también ver ver si, ¿qué impacto tenía el propio campo fotográfico. Esta relación, ¿no? No siempre armónica, pero había muchas fricciones. Había fricciones que en el contexto cubano también eran de orden, tenían un trasfondo ideológico, un trasfondo que, es decir, se estaba conmoviendo la primera instancia de legitimación de la fotografía en Cuba, que había sido su carácter, su relación con la épica, con la narrativa de la revolución, la revolución cubana. Entonces, obviamente, lo que estaban haciendo los artistas jóvenes de los años 80, desmontaba, ya creaba condiciones para un desmontaje ideológico y político de esa fotografía documental que había sido utilizada con fines propagandísticos y para crear y reforzar las representaciones de la revolución cubana. Esa era, por ahí entré yo a estudiar la fotografía. Y de aquel momento hacia el día de hoy, pues que ya la fotografía también ha tenido una trayectoria, pues en un sentido, tú también, pues te mueves del lugar y seguramente las concepciones de la fotografía o de la imagen fotográfica, pues han cambiado para ti. ¿Cómo ha cambiado tu relación propiamente con la imagen fotográfica? Fíjate que en realidad ha cambiado poco, si te pones a ver. En primer lugar, porque los problemas en México, por ejemplo, de América Latina, siguen siendo básicamente los mismos. Yo llegué a México y encontré que aquí admiraban la fotografía cubana que yo había tratado de desmitificar en Cuba. Descubrí y confirmé el uso que se había hecho de esas representaciones en la construcción de un relato sobre la fotografía latinoamericana en el transcurso de los distintos coloquios latinoamericanos de fotografía, donde la fotografía cubana, ciertos, algunos autores cubanos, este, fueron, sirvieron como también representantes de la fotografía cubana y de alguna manera se usó la fotografía cubana también como una especie de resumen de lo que pudiera o debería ser la fotografía latinoamericana. Entonces, me encontré el mismo problema que había dejado en Cuba. Y detrás de, perdón, detrás de todo, de esos intereses y de esos relatos estaban, por detrás o por delante, tal vez, estaba esa polémica que uno va, con el tiempo va notando cada vez como más artificial y más ociosa. Esa polémica entre la fotografía construida y la fotografía documental, entre la fotografía artística y la fotografía no artística, la fotografía periodística o de carácter documental. Entonces, creo que es algo que además se ha dado como parte de toda la evolución de la fotografía, porque cuando parecía que se estaba acabando esa polémica, vino la fotografía digital, por ejemplo. Se reactivó toda una discusión sobre las posibilidades de verdad, ficción, mentira, credibilidad de la imagen, en fin, renacieron. Parece que como que siempre se queda un residuo ahí latente en la relación con la foto que va surgiendo de ese encuentro. De acuerdo. Juan Antonio, ahora quisiera un poco que me relataras, probablemente, o que, bueno, indagar un poco en esta relación, en tu ejercicio profesional, en este sentido. Periferias de la imagen, y a través de algunas otras entrevistas que he tenido, pues tratamos como de hacer, bueno, este es el perfil del docente, este es el perfil del curador, este es el perfil del crítico, pero nos hemos encontrado con que muchas veces, muchas de estas actividades, pues, se entrecruzan, se entrelazan, se aportan las unas a las otras. Yo te he escuchado en algunos momentos decir que tu fin último no es la curaduría, pero mucha gente podría decir que tú eres un curador de fotografía. Entonces, quisiera saber, o que me platicaras un poco, cómo son tus relaciones o las puestas en común de cada una de estas actividades, en que difieren, cómo se entrelazan. Sí, bueno, yo digo mucho, muchas veces, que el fin último de mi trabajo no es la curaduría, y yo creo que en el fondo, porque me siento muy insatisfecho con el trabajo que he hecho como curador. Casi ninguna de las exposiciones que he curado han terminado dejándome satisfecho, y donde he encontrado la finalidad y la justificación del trabajo curatorial es en el proyecto de Página en Blando. Solamente en el espacio de Página en Blando y en el proyecto de Página en Blando, me he sentido realmente satisfecho, realizado. No satisfecho, o sea, uno siempre sabe que queda algo por resolver, que hay algo por delante, sabe que no se ha terminado con el trabajo, ¿no? Pero le encuentro sentido justamente a estos recruzamientos entre el trabajo como crítico, el trabajo como curador y el trabajo como docente. Página en Blando me ayuda a resolver todo eso en un solo proyecto, donde ya no tiene caso preguntarme si soy curador o no, o si soy crítico o no. Tienes todos estos procesos y estos perfiles se entrecruzan y generan una especie de híbrido con el que cada vez me siento más cómodo y más auténtico. Eso es lo que pasa. De acuerdo. Juan Antonio, y respecto de estos proyectos y de la fotografía per se, ¿cuál consideras que es ese sentido, el sentido más significativo que tiene la fotografía y propiamente el sentido que tienen todas estas labores, todo esto que tú elaboras a partir de ella, un poco para la sociedad, para la cultura, para los demás? Bueno, hay un sentido estético, por supuesto, hay una finalidad estética pensada como proyecto, es decir, pensada más allá de los acontecimientos particulares o individuales, puede ser dirigida hacia un enriquecimiento de la vida estética de la sociedad. O sea, finalmente, tanto en un sentido estético como en un sentido ético, lo que también para mí es importante, y en un sentido político para mí también es importante. Para mí, en todos esos niveles, mi ilusión o mi utopía sería la de una sociedad más sana en su relación con la verdad. Es una sociedad que filtre esa relación con la verdad a través de mecanismos estéticos, pero también a través de mecanismos políticos y de mecanismos, situaciones éticas. Es una responsabilidad que no es solo del fotógrafo y que no es solo de la fotografía, y que no depende de si estamos contando una narrativa de ficción o no, ese no es el punto. El punto es resistirse a seguir viviendo un mundo lleno de mentiras. El mundo está lleno de mentiras y está gobernado por mentirosos. La gente miente descaradamente, los políticos mienten con un nivel de cinismo esperanzante. No se puede seguir viviendo así, porque ese es el mundo que le estamos dejando a nosotros. Eso se puede, yo lo digo así porque, ¿para qué buscar frases rebuscadas? Es así de sencillo. El universo político, cultural, social en que vivimos está corrompido por la mentira, y por la insensibilidad, y por la torpeza, por la mediocridad, y por la estupidez. Entonces, lo que buscamos en Página en Blando es reforzar en la gente que participa de los proyectos de Página en Blando, bien como estudiantes o bien como maestros, incluso, o bien como público, reforzar un sentido crítico ante la realidad, un sentido crítico ante lo que se nos ofrece como verdad, que la primera, el primer paso para luchar contra la mentira es tener una percepción, un acercamiento crítico a lo que me están ofreciendo como verdad, una capacidad de discernir y una capacidad de criticar las grandes verdades que nos ofrecen todo el tiempo, como supuestas verdades incomodibles. Entonces, ¿cómo llevar esa relación crítica con el mundo a la práctica fotográfica, por ejemplo? ¿Y cómo hacer que una práctica fotográfica que establezca una relación crítica con la verdad tenga un impacto en el grupo, en la sociedad? Por supuesto, estoy hablando de la sociedad, estoy hablando de las 20 personas que van a una exposición en Página en Blando. Entonces, pues parece ridículo, pero yo creo que por ahí se empieza. Si cada 20 personas, o 30 o 40, hay un núcleo de crítica, de revisión crítica, de lo que estamos haciendo como seres humanos, como sociedad, yo creo que no podemos aspirar a más. Yo no aspiro a más, ni siquiera caben más de 20 personas en Página en Blando. Entonces, no puedo aspirar a más. Muy bien. Mi siguiente pregunta iba a ser justamente si la crítica de la fotografía, esto que tú elaboras también, deviene o determina de alguna manera también la crítica hacia nosotros mismos, en el lugar de agentes que seamos, ¿no? Como fotógrafos, como gestores, como docentes. Entonces, entiendo yo que para ti es muy importante elaborar estos puntos reflexivos y luego críticos para cada una de estas labores, pero entonces a ti te parece, ¿cuál de estos puntos podrías tú poner más, no sé si podríamos hacer eso, como poner un poco más arriba de toda esta cuestión? ¿Una actitud crítica, el querer aprender y entonces que los otros elaboren una actitud en ese mismo sentido? Sí, me imagino que es difícil. Una cosa tengo clara, cuando hablo de una crítica de la fotografía, por ejemplo, no estoy pensando en discernir si una fotografía es buena o es mala. Claro. Eso me parece ocioso y ridículo a estas alturas y tramposo además. O sea, por ahí no va la cosa. Tal vez lo que yo estoy poniendo, lo que yo estoy poniendo en primer lugar, y no es un deber ser, es digamos mi problema. Mi problema, no lo tienen que asumir los demás. Mi problema es de hacer de una insatisfacción con el estado de cosa, de la cual resulta una actitud crítica hacia todo, hacia la fotografía, hacia los roles que se han atribuido, hacia, y obviamente hacia las mediaciones de las que participa la imagen o el lenguaje fotográfico. En general, mediaciones incluso con el arte, mediaciones con la literatura, mediaciones con la política, mediaciones con la comunicación de masa, y todas esas mediaciones que participa la fotografía. Pero hablando con un amigo de los otros días, me decía un poco esta pregunta. Entonces tú pones arriba, en primer plano, ¿te parece que la única opción es un uso político de la fotografía? Yo decía, pues no, no creo que sea la única opción. También queda la opción de que seas un genio, como Cartier Bresson, y que te mudes a vivir al siglo XX. Pero mientras estés en el XXI y no seas un genio, no le veo mayor utilidad a la... Y consta que además, últimamente no he conocido muchos genios. Entonces, si ya la opción no es ser... No es la genialidad del autor fotógrafo, ¿cuál es la opción? Si ya la opción no es la obra maestra, ¿cuál es la opción que nos queda? Y creo que en eso sí hay que ser bastante radical. Y por ahí va mi búsqueda. Muy bien. Oye, Juan Antonio, ahora, bueno, hablabas como, pues, de una actitud, o sea, de esta búsqueda como un poco más allá de la propia fotografía, ¿no? Hablábamos de qué podían ser incluso otras disciplinas, pero sobre todo que tenía que ser una actitud ante la vida. Pero yo me imagino que... Bueno, más bien, la pregunta tendría que ser, ¿tú decidiste que el camino del cambio o de esta postura crítica y reflexiva iba a ser la fotografía? ¿Por qué la fotografía y por qué habiendo estudiado Historia del Arte no fue otra disciplina? ¿Qué nos aporta hoy en día, e incluso qué esperaríamos de la imagen fotográfica al futuro en este mismo sentido? Además de esta actitud de la que hablamos, que tiene que ser, bueno, no un deber ser, pero que podría ser un discurso para los demás, político o social. Sí, además de eso, y cuando digo además no lo estoy relegando a un segundo plano, porque de hecho fue lo primero que descubrí de la fotografía. La fotografía es fascinante, como objeto, como sistema de signos, como imagen, como imaginario. Cuando yo la primera vez que entré a un cuarto oscuro y subí una foto, fue maravilloso, no sé si no lo ves, hasta el olor lo sigo recordando. La fotografía, y además en mi historia personal, en mi biografía, la fotografía, como tantas muchas cosas en mi infancia, por ejemplo, la fotografía no era algo abundante. Yo conservo una y eran tres fotos. Nada más había tres fotos de mi infancia. O sea, en mi familia, en mi casa, no abundaba, no había mucho acceso a la fotografía tampoco. Y entonces, era algo muy distante, muy, que parecía que nunca iba a formar parte de mi vida. Y de pronto llegó a mi vida la fotografía, yo me enamoré de la fotografía. Por eso mi acercamiento a la fotografía. Hubiera podido estudiar otra cosa, hacer la tesis sobre cualquier otra cosa, otra investigación, etc. Recuerdo que antes de hacer mi tesis sobre fotografía, hice un trabajo de investigación sobre arquitectura militar en el siglo XVII. Hubiera podido terminar en un museo estudiando arquitectura, investigando la arquitectura en el siglo XVII o XVIII. Pero la fotografía es fascinante. Por un lado, tengo como esta idea también de que todos tenemos una fotografía que amamos, que no está en un museo, que nos es propia y que es propia también de nuestra historia personal. Y por otro lado, la pregunta que quiero hacerte como docente, porque también es un poco reiterativo esta respuesta, es decir, ¿qué fue lo que te fascinó en un inicio de la fotografía? Y en muchos casos tiene que ver con el cuarto oscuro, con esta magia, no esta alquimia. Y hoy en día, ¿qué reto se enfrenta un docente para encantar nuevamente a los alumnos sin ese recurso alquímico, mágico, que tenía el cuarto oscuro? Sí, hay muchos retos. Por eso a nosotros nos gusta, Mave y yo, cuando hablamos de Página en Blando, hablamos del reto de deseducar. El reto de, antes de enfrentar el trabajo de educación fotográfica, entrarle al reto de deseducar a la gente que viene con otra serie de vicios intelectuales, y de lastres en su relación con el mundo, no solo con la fotografía. Y eso en el caso de los que nunca han estudiado fotografía, pero también los que han estudiado, los que ya son fotógrafos, los que ya pretenden hacer un trabajo creativo y entrar en ese mundo, en el mundo del arte, incluso por medio de la fotografía, también llegan con muchos, muchos lastres, muchas distorsiones, y hace falta deseducarlos. En la medida de lo posible, y hasta donde se dejen, y hasta donde tampoco el proceso sea demasiado invasivo, también hay que respetar esto. Pero hay que proponer alternativas a la visión que traen, incluso sobre el arte, sobre lo que es ser artista, sobre lo que es una imagen, sobre los usos de la fotografía, sobre la modernidad y la contemporaneidad de la fotografía. Todo eso son retos. Creo que hay un reto muy importante que tiene que ver con el lenguaje. Y en ese sentido también hay, para mí es muy importante, por ejemplo, la literatura, y en general, tratar de hacer que cada vez más la visión de los estudiantes sea más multidisciplinaria y atiendan. Entiendan que ya no tiene caso ser un fotógrafo que no sabe hablar, o ser un fotógrafo que no sabe escribir, o ser un fotógrafo que no lee, o un fotógrafo que no oye buena música. O sea, no, no se puede, no se debe aceptar eso, ni van a gloriarse, ni justificarse. Pues yo no leo porque soy fotógrafo, no. Eso no, eso no es motivo. Por ahí va también la, un poco la, la estrategia de docente que manejamos, incluir cursos de literatura, incluir cursos que son más de, más de, diversos en el acceso a los medios de producción artísticos. Claro, entiendo que tiene un sentido mucho más amplio, formativo, propiamente, no necesariamente todo el tiempo informativo o del hacer cómo o cómo no hacer, etcétera. Juan Antonio, hablamos un poco de Página en Blando, lo has mencionado, pero me gustaría que las personas que estén viendo este video puedan aproximarse un poco más a cómo surgió este proyecto, hace cuánto, y bueno, la labor, digamos así, como en un punteo que, que desarrollan tú y Mave Guzmán. Sí, yo no tengo muy claro qué fue primero, ya he olvidado un poco, uno va repitiendo la misma versión de los hechos y termina creyéndosela, pero yo creo, alguien me hizo recordar hace unos días que lo primero que yo hice que se llamaba Página en Blando era un blog donde yo escribía críticas, textos sobre fotografías, sobre fotografías, y eso debe haber sido por ahí del año 2000, 2010, aproximadamente, 2009, 2010. Oficialmente ya nos hemos quedado con la versión de que Página en Blando como proyecto docente surgió en el 2011, en diciembre del 2011 y partí el primer taller independiente, digamos, de manera independiente. Y un año después cerca de enero del 2013 creé la plataforma en línea para impartir cursos. Entonces, en ese periodo es que se tiene gestando Página en Blando que empieza haciendo un proyecto de crítica, básicamente, digamos, que es el germen y es lo que en realidad creo que sigue siendo. Igualmente, como te decía al principio, sigo pensando que es un proyecto curatorial, pero ahora sí, ahora sí entiendo mejor, entiendo mejor de qué trata cuando digo que es un proyecto de crítica, al mismo tiempo quiero decir que es un proyecto educativo, un proyecto de pedagogía, adelante. Muy bien, también me gustaría apuntar que, pues, obviamente es un proyecto independiente, pero que también se ha allegado de, pues, algunas otras experiencias con otros docentes y que muchas veces también los espacios independientes aportan a los espacios institucionales, ya sea proyectos curatoriales o proyectos específicamente educativos. Eso también me parece sumamente interesante. Quisiera saber, Juan Antonio, yo sé que tú, pues, mucho antes de esta contingencia sanitaria, ya habías empezado a trabajar de manera muy prolífica cursos a distancia de manera virtual y todo esto. Si esto ha cambiado de alguna manera, ¿te ha impuesto un reto particular o cómo se ha desarrollado? El trabajo en línea sí, sí, tiene peculiaridades. exigencias propias. Para mí, por ejemplo, es una vía también para seguir escribiendo. Cuando trabajo en mis cursos en línea, escribo mucho, me comunico mucho por escrito con los estudiantes. son ya nueve años, casi diez años trabajando un poco menos, siete u ocho años trabajando con cursos en línea y eso significa que tengo horas y horas y horas de grabaciones también de clases que he impartido. Estoy empezando a transcribir todo eso para hacer un libro entonces ha sido muy estimulante para el trabajo de la escritura, a veces muy frustrante también porque es muy difícil y porque exige ritmos y tiempos muy peculiares que están determinados por la propia dinámica de los cursos no puedo decir hoy no estoy inspirado no puedo transcribir no, hay que trabajar entonces tienes que escribir pero sin asumir la pose del escritor que es otra cosa ¿no? o sea hay que chambear sí eso es un reto eso es una dificultad también una dificultad es que he tenido que aprender sobre la marcha me he equivocado mucho he cometido errores he tenido que rectificar muchas cosas he ido descubriendo cosas o sea primero empiezas con los rudimentos de cómo manejarte con algunas plataformas y algunos temas de métodos etcétera pero básicamente aprender aprender sobre la marcha pero supongo que también ha sido una oportunidad o una forma de expandir un poco o mucho más el trabajo que solamente en presencial desde la Ciudad de México hacia las personas que pudieran atender y que estuvieran interesadas supongo que también eso ha sido interesante y para ti como planteas este mundo de la fotografía latinoamericana seguramente ha sido interesante el planteamiento también Juan Antonio durante toda la charla muchas de tus respuestas devienen en perdón se desarrollan a partir del escrito del texto tú tu práctica la curaduría la crítica la docencia mucho de ello está versado sobre sobre el lenguaje sobre sobre lo que se escribe yo sé que para ti es un tema que está completamente rebasado pero ¿cómo le dirías a un fotógrafo que la imagen puede no decirlo todo y que hace falta el texto y hace falta que se escriba acerca de la imagen? sí hay que encontrar un punto de equilibrio porque por un lado de pronto hay fotógrafos que escriben demasiado y deberían también dejar de escribir este primero sí hay que explicarle que una imagen no vale más que mil palabras eso es una falacia y que nadie se va a poner a contar las palabras tampoco este y por otro lado también explicar este cada lenguaje digamos cada código de comunicación cada tecnología cada aparato tiene sus propias especificidades y que lo que uno está buscando en última instancia es que crear una situación estética que funcione por sí mismo que funcione puede incluir la escritura o no no hay que sentirse acomplejado porque tu foto no tiene un statement de dos cuartillas no hay que sentirse inferioridad y por otra parte también hay que explicar que todo es un texto claro la foto también puede ser tratada como un texto sin necesidad de la escritura y no es que valga más que mil palabras tal vez la foto va a producir lenguaje en nuestra relación con la foto producimos palabras producimos lenguaje producimos simbología significado sistemas de significación y eso es un texto producimos modos de lectura producimos modos de escritura no tiene que venir la foto acompañada de la escritura en algún momento la foto llegará a la escritura la foto nos llevará a la palabra nunca la foto genera un mutismo absoluto la foto al final nos lleva a la palabra la gente se reúne alrededor de un álbum de fotos todos se reunían alrededor de un álbum de fotos para hablar para contar su historia una y otra vez como si fuera la primera vez entonces la foto tiene un potencial en ese sentido si tú no desprecias la palabra si no desprecias el texto vas a entender que la foto te lleva a la palabra que se conforma realmente o se conforme realmente como un dispositivo que nos permita que nos haga hablar y nos permita elaborar alrededor de ella Juan Antonio un poco para ir cerrando esta charla que me ha resultado muy interesante ya me platicabas que estás haciendo pues estás compilando todas las clases o al menos lo que lo que has podido rescatar para elaborar un libro cosa que aplaudo porque es indispensable para nosotros mismos generar una memoria de nuestro trabajo de nuestro pensar de nuestra de nuestro espacio reflexivo y sobre todo compartirlo y tener esa oportunidad pero hay algún otro proyecto que esté en el tintero que no hayas podido ejecutar que falte en tu amplísima trayectoria bueno si el proyecto digamos el proyecto editorial es un proyecto en el que voy a entrar leyendo a partir del 2020 21 este involucra varios proyectos o sea tengo material para unos seis libros espero que en los próximos cinco o seis años ir sacando eso es un proyecto y lo otro es el trabajo con página en blando continúa con la misma fuerza tal vez con más fuerza me interesa hacer más sólido el equipo que hemos ido formando de profesores hacerlo más compacto también y más más eficaz en la medida que puedan para que puedan asumir porque si yo me voy a estar dedicando a escribir y editarme y editar libros etcétera no pudiera estar dando clases también entonces estamos creando un equipo de maestros que se van a encargar de un diplomado de fotografía creativa a corto plazo estamos pensando hacer a fines de año o principios del año que viene un seminario de educación fotográfica estamos trabajando en eso estamos trabajando en un proyecto que me a que le estoy dando vuelta desde bueno todos mis proyectos cuando los arranco es porque llevo un par de años pensando le he estado dando vuelta a un proyecto de colaboración con intelectuales críticos curadores y artistas cubanos quiero crear ver que podemos hacer porque justo porque yo un poco soto boche y a veces en cortico así medio en broma hablo de que finalmente yo vengo de la escuela cubana y que me gusta me gustaría hacer más explícita esta relación con esto que yo llamo la escuela cubana de fotografía curiosamente en esta escuela cubana de fotografía no entran fotógrafos sino que tiene que ver con artistas multimedia artistas multidisciplinarios escritores curadores críticos gente que se mueve en este tramo pues me gustaría crear esa eso que ahora medio a la ligera estoy llamando una escuela cubana muy bien muy bien son dos proyectos a corto de acuerdo Juan Antonio pues queda mucho tramo todavía por recorrer y lo aplaudo me llena de alegría realmente poder pues tenerla seguir contando con tu trabajo y con tu reflexión y tu crítica por supuesto Juan Antonio pues no sé si quieras agregar algo más a esta charla a mí me gustaría invitar nuevamente a nuestro público a que visite los contenidos de Página en Blando y que se unan también a alguno de los proyectos educativos que han establecido pues son sumamente interesantes de muchísima calidad van a tener siempre una guía pues que potencie realmente su trabajo en un amplísimo sentido y a ti Juan Antonio pues muchísimas gracias por esta entrevista amable por enlazarnos te agradezco muchísimo y espero que nos veamos pronto y que puedan visitarnos acá en el centro queretano de la imagen muy muy pronto si gracias muchísimas gracias este ha sido un gustazo enorme conversar contigo y ciertamente nos va a encantar estar por allá por ver este diálogo si claro que si pues hasta pronto y muchísimas gracias gracias